...de Baristola Antigua con los toros y gracias a Navidad, claro, es tiempo donde todo es posible y también gracias a Presidente, brindemos lo mejor de nosotros, brindemos con Presidente, tenemos en vivo al dirigente Baristola Antigua, dirigente de los toros del este. Buenas tardes, bienvenido a Analizando el México y gracias por lo que se informan. Gracias a ustedes, buenas tardes, un saludo a la fanaticada de tu programa y agradecerte la oportunidad que me da. Quiero aprovechar para decirte que siendo coche torcero de los leones del escogido, ascendí a asistente del dirigente, en un momento cuando Mario Soto fue gerente, me compose de dirigente de Jeterino por un día, coincidencialmente también entrenándome en San Pedro y perdí 3 a 0. Eso fue entonces en la temporada 98-99, ese año el Liceo, no, perdón, pues ya en el 2007 exactamente, Mario Soto en su segundo tiempo como gerente de Mario Soto, Mario Soto después gerente de los leones, 98-99. El Baristola ayer destrenaste por lamentablemente solamente tres pili, hizo una jugada dudosa en la segunda base ayer en el encuentro y rara, porque para los que no pudieron ver el partido, cantaron out en segunda, el dirigente Dino Mepel de las Estrellas, ahí en San Pedro, fue a reclamar, los salvitos se reunieron, voltearon la decisión por así decirlo, y entonces en ese momento el dirigente Dino Mepel de las Estrellas fue discutir y fue lamentablemente escuchado del partido. ¿Es el puesto estreno lamentablemente en esta temporada? Sí, pues fue mi estreno, y creo que fue favorable, porque creo que independientemente de que somos un representante participando dentro del juego, yo creo que fue algo que motivó a los muchachos, porque aunque el resultado no fue el mejor, nosotros terminamos perdiendo el juego, pero los muchachos jugaron con mejor armonía, con más entusiastas, y un juego más competitivo, tú sabes que lamentablemente, la gran mayoría de los juegos nosotros, nosotros no hicimos fuera de competencia, anoche fue un juego que se mantuvo en la línea durante todo el trayecto, hasta el noveno hino, donde nosotros dejamos muchísimos corredores en base, y el gran hino nunca llegó, pero sí nos mantuvimos en la línea, y de verdad que estamos contentos con lo que vimos ayer. Tengo que decir, el dirigente de los toros, pero también puedo decir el colega nuestro, que bien se expresa el barrio de la vida, entonces lo que entiendes que faltaba en los toros ¿Algún tipo de actitud que no se ve en los anteriores, tú entiendes que eso faltaba? Bueno, al parecer, al parecer, y eso se ve mucho en béisbol, cada vez que hay un cambio, trae un dirigente nuevo, tú sabes que cada quien tiene unas pequeñas cosas que trae diferentes, casi siempre despierta un poquito de ánimo en el muchacho, no te sé decir exactamente si eso era lo que faltaba, pero ayer se vio en el mejor punto de hoy. Desde el punto de vista personal, la persona, el barista o la tinta, ¿cómo se sienten en estos momentos a tener que asistir a un equipo que está en una mala situación y tener el puesto de interino, es decir, el interinato? Por ende, lamentablemente, no tiene la posición asegurada. ¿Cómo se siente el barista nativo a como persona? Bueno, mira, excelentemente bien. Tú sabes que, aunque para todo el mundo no es un secreto, o para nadie es un secreto, es un gran reto. Estamos pasando por un momento muy crítico, pero de verdad que yo me siento mucho más que satisfecho como en lo personal, por tanto en lo profesional. Asumir el reto yo creo que podemos hacerlo, yo todavía tengo confianza en que el equipo puede levantarse, lo todo ha sido un equipo ganador, ha sido un equipo competidor, ha sido un equipo que ha sabido sacar de abajo, jugar en momentos difíciles y aún así el equipo. Bueno, Marito, vemos que todos los conjuntos en esta temporada tienen muy buenos prospectos. Los leones tienen a los colantes, a los tigres, a los tigres, a los gigantes, a Michael Franco, entre otros. Los todos también tienen un prospecto, sin embargo, por lo menos en teoría, por lo menos en el papel, luce un poco rezagado en relación a lo que están conjuntos. En cuanto a las integraciones, en lo que es frente a la temporada, ¿tú piensas, tiene que tener que tener que tener una contratación importante en todo, o cómo piensas manejarlo, o cómo crees que el equipo debe manejarse en este momento? Bueno, con relación a los prospectos o a las grandes integraciones, hemos estado conversando con el gerente general, con el presidente, esperamos que en el próximo día se integren alguna persona de gran nombre, como en el caso de Cabrera, que esperamos que se integre en el próximo día. Hoy entra González Germán, lanzador de los MEC, va a debutar hoy aquí con nosotros, va a debutar con el Calverde. O sea, y en los próximos días van a estar entrando algunas personas más que el Valdonúñez, o sea, poco a poco se irán integrando uno que otro. ¿Esa importación del Valdonúñez tiene alguna fecha más o menos de cuando le pareció? No, no hay una fecha exacta, solo se ha estado conversando, con mayor claridad el gerente general tiene una mejor información, porque, tú sabes, no hemos conversado mucho, pero recuerda que fue ayer que yo entré, entonces, las conversaciones no han estado muy abiertas, adicional a eso, yo hago doble trabajo, porque yo soy de los padres de San Diego y estamos ahora en la vida institucional, entonces, me tengo que levantar a las cintas y media de la mañana, para San Grito, para hacer la línea funcional, para el San Grito, para manejar para acá, o sea, es un poquito complicado, pero sí, sí, hemos conversado un poco, en relación a las interacciones, yo sé que Cabrera entrará después de la vida. Bien, entonces, hablando ya del partido de hoy, ¿podrías compartir con nosotros, si hay que inicia para los seguintes, generalizando el record, la alineación, para este día pretensivo 36? Claro, bueno, que tenemos hoy a...